Música Yo era el niño que le decía Niño, deje de manchar los padernos Encontré la licenciatura en artes plásticas y no hallaba como vendérselo a mi papá mi papel ingeniero Lo primero que la familia piensa es que bueno, ¿cómo vas a trabajar de eso? Si aquí en nuestro país no se puede Música 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 Música